Estamos ya al comienzo de las fiestas, se nota que el ambiente queda un poco frío. Esperemos que no nos duleva, lo único que nosotros tenemos que calentar los motores que parecen que estamos en fiestas y yo les digo a todos y os deseo a todos unas muy felices fiestas. Tenemos con nosotros a un premonero que creo que los conocéis todos, es un pelotari, al verla que es una de pelotaris, tenemos una escuela pelotatari que dará grandes figuras y tengo conmigo a David Merillo, ex campeón de España en división de honor, subcampeón del mundo en la Copa del Mundo y campeón en mano de parejas con Cidín. Os dejo con David Merillo, felices fiestas. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que agradezco al Ayuntamiento de poder darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Para mí es un honor y un placer, hace ilusión. Y bueno, no sé mucho de estas cosas que palabras de sí, pero bueno, es decir que desde pequeño que he asistido aquí a jugar al montón de intercuelas, el juego deportivo, pues tuve la suerte de conocer a grandes amigos como Jaime, Kevin y compañía que están por ahí, pues tengo unante de muy buena relación con ellos y la verdad que es un pueblo en el que hay una gran escuela, que me consta que están trabajando muy bien. Un pueblo, como ha dicho la alcaldesa, con grandes pelotaris en esto, como Tripita, Cuco, Cañi y Picote, bueno, que tiene mucha tradición pelotazale, ojalá en un futuro siga saliendo algún pelotari joven y bueno, decir que nada, que lo paséis muy bien todos en estas fiestas, que las disfrutéis mucho, que participéis en todos los datos que podáis y nada, te digo viva Luenda y felices fiestas. A ver, que si no, 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 aquí estás. Gracias. 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 Amén, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Jesús, Dios, Dios,. que será tan muestra, Dios te salve. Aguillamos, son deserrados y con tierra, a Jesús tiramos, grito y orando, en este baile de lágrimas. Vea pues, Señora, amó a la muestra, vea a los ojos, en los ojos, mi Señor, y en el cielo, y en la luz abren su luz, bruto bendito, y en la luz abren su luz, en los ojos, y en la luz abren su luz. ¡Ale, a la luz abren su luz! Amén. 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 Tiago, miorgan. Eh, 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 eh. ¿Cómo lo sabes? Cuando amén. Nada.